San Mansell es al día de hoy uno de los principales atletas del taekwondo nicaragüense, ganando medallas a nivel internacional y dejando en alto los colores de nuestra bandera, que representa con mucho orgullo. Este joven carismático y talentoso inició desde que era un niño en los distintos tatamis. Era un pequeño inquieto y travieso que encontró la vocación de su vida en este deporte. Empecé a los cinco años, es que pues era un niño bastante mal criado. Entonces una tía mía ve esta pancarta que dice taekwondo, valores, disciplina, autocontrol, coraje, valor. Y dicen, bueno, hay que probar a ver si cambia algo en él. Entonces entro bien pequeño y no tengo muchos recuerdos de ese entonces, pero sé que me gustó porque yo seguí haciéndolo. Y entonces ahí ya conforme voy creciendo y empiezo a competir y empiezo a disfrutar no solo la competencia, sino los entrenamientos, pelear aquí con mis compañeros, hacer amigos, todo lo demás. Todo creo que eso suma y se va convirtiendo en la pasión que le tengo al deporte. Es más que todo ese sentimiento de que soy bueno en esto y quiero ser mejor, quiero entrenar más para ser mejor. Uno de pequeño va haciendo amigos, o sea, con los que entrena y pelea aquí el sparring de repente. De pequeño es fácil hacer amigos. Ya luego los que se quedan, porque hubo muchos que se fueron saliendo, pero con los que se quedan, con los que uno suda todos los días, con los que uno los ve lesionarse, los apoya, ellos te apoyan de regreso, entonces se forma una conexión más profunda. Se vuelven casi mejores amigos con esas personas con las que se entrena. Uno de los momentos más significativos en la carrera de Tomás fue cuando obtuvo su cinta negra. Recuerda que entrenó mucho para alcanzar este logro deportivo y desarrollarse como un atleta integral. La cinta negra la conseguí creo 14, 15. Yo sabía que esa era mi meta, o sea, la mayor meta que necesitaba conseguir. Y luego fue prepararse para ese examen cuando ya te dicen vas para cinta negra. Recuerdo que ese examen específico, como había varios alumnos antiguos que iban para cinta negra también, el profesor Dennis llamó a su profesor de Costa Rica. Y entonces eran ellos dos y yo sentía que me tenía que preparar con todo. Luego llegar aquí, que fue en esta academia, ver a los dos profesores súper imponentes, sentía que iba a ser difícil, pero estaba preparado. Y ya cuando te llaman para darte tu certificado, para darte tu cinta, se siente, no sabría describirlo, como por fin lo conseguí una meta. Los mentores siempre son de vital importancia en la formación de los atletas. En este sentido, Dennis Verdugo se destaca. Entre el profesor Verdugo y Tomás hay una tremenda amistad, un lazo que los une en el deporte y también en la vida. No solo es mi maestro que le tengo muchísimo respeto, que sé que está ahí para apoyarme. Se ha convertido como una figura paterna de alguna forma, que siempre está ahí. Y cuando yo entreno, o no sé, también yo hago freestyle, entonces él es un árbitro internacional. Entonces yo sé que vienen las críticas y demás, pero yo sé que todo es para ayudarme a crecer. Él lo hace con ese único objetivo de ayudarme a crecer. Entonces nunca lo toma mal. Todo lo que él diga, sé que se tiene que mejorar. Y pues la relación, digamos, adentro del entreno, sí vendría siendo diferente, pero siempre está ese aprecio mutuo.